Tienes otra semana en casa, me da más tiempo para limpiar Ya hice un curso de cocina, clases de yoga y de chichuán Aprovechamos estas vidas para juntarnos con la familia Pero con la convivencia toda la paciencia se empezó a acabar Y antes de matarnos todos nos vemos una serie para relajar Que vivimos vikingos paudas que salvan menos a los simuladores Tocina y Movin, y empezamos a equipar La vida de Miss Pifargo, River Marcos, Vicky, el método Cominsky Poco ortodoxa, que la vivas sin frenar Tranquilo, deja de falta menos, quédense en casa y no se peleen